Urbe Televisión presenta Queridos amigos, bienvenidos una vez más a Arte B, el espacio que te acerca al mundo del arte y la cultura en todas sus manifestaciones. En el programa de hoy tengo el inmenso placer de tener como invitado a un maravilloso guitarrista zuliano. Se trata de Dorian Ávila, excelente intérprete que gracias a una excelente formación y a su inmenso talento, hoy en día se ha convertido en uno de los más grandes exponentes de la guitarra aquí en el Zulia y también ha tenido la oportunidad de tocar y compartir escenario con grandes maestros de la guitarra como es el caso de Alirio Díaz. Hoy lo tendremos aquí porque el próximo sábado 20 de septiembre se estará presentando a las 7 de la noche en el Sebas con un concierto maravilloso donde tendrá varias sorpresas. También lo tendremos aquí para hablar un poco de sus inicios, de todo lo que ha sido su trayectoria, sus sueños, también su experimentación con la guitarra eléctrica, con otros géneros como el jazz, el pop y hasta el rock y de todas esas cosas estaremos hablando hoy con él de este extraordinario exponente que realmente nos asombra con su gran talento. Así que amigos, los invito, quédense con nosotros y disfruten de esta interesante conversación con el guitarrista Dorian Ávila. Yo soy Adriana Vera y esto es Arte B. Dorian Ávila nació en Maracaibo. Sus estudios de guitarra clásica los realizó con el profesor Gerardo Soto. Ha participado en numerosos festivales de música y seminarios de guitarra, así como ha tomado clases magistrales con grandes maestros de la guitarra clásica como Carlos Barbosa Lima, Alirio Díaz, Rodrigo Riera, Rubén Riera, Luis Sea y Gonzalo Micó, entre otros. Ha tomado clases magistrales de guitarra flamenca con maestros como Flavio Rodríguez de Brasil y Miguel Antonio de USA como guitarrista clásico. Ha dado un sinnúmero de recitales como solista y participado con importantes orquestas de cámara como el trío de cuerdas contrastes. También formó parte del quinteto Ciro Adarme, en el cual tuvo la oportunidad de tocar al lado del maestro Alirio Díaz. En el campo de la docencia ha dictado clases en numerosas academias de la región y fue profesor de guitarra clásica en la UNICA. Dorian también ha explorado otros géneros musicales como el rock, el jazz y el pop con la guitarra eléctrica, participando en variadas bandas en la escena local. Ha tocado para los cantantes Servando y Florentino a nivel nacional y en el 2001 acompañó a Ricardo Montaner en su gira internacional. A principios del año 2003 presentó su primera producción discográfica como solista y actualmente está grabando su segundo CD. Este próximo sábado 20 de septiembre se estará presentando en el Sebas a las 7 de la noche. No se lo pierda. Y ya nos encontramos con nuestro invitado de hoy, el guitarrista Zuliano, Dorian Ávila. Dorian, bienvenido a ARTV. Muchas gracias. Es un gran placer tenerte hoy aquí, sobre todo cuando sabemos que te vas a presentar el día de mañana, sábado 20 de septiembre, con un excelente concierto aquí en el Auditorio del Sebas. Pero vamos a iniciarnos un poco para que nos hables de cómo fueron tus inicios dentro de la guitarra, cómo fue que surgió ese amor por la guitarra, a qué edad fue que tú dijiste, yo quiero tocar guitarra. Bueno, estaba recordando que la primera vez que yo rasgué una guitarra, la guitarra estaba colgada en alguna pared y este simple sonido para mí fue lo que marcó ese momento. Y yo dije, yo quiero aprender a tocar guitarra. Este simple sonido. ¿Y eso sucedió a qué edad? Eso fue como a los 14 años. Ok. A los 14 años. ¿Y entonces decidiste entrar dentro de la Academia José Luis Paz? No, al principio me reunía con amigos que tocaban y les pedía que me enseñaran acordes y nos reuníamos en fiesta y yo los veía cantando y tocando y yo de ahí aprendía, digamos, la parte que al principio lo básico, la parte de acordes y así más o menos fue que me fui iniciando como a los 15, 16. Ok. Y ya cuando entras a la Escuela de Música José Luis Paz, te inicias con el profesor Gerardo Soto, un tremendo guitarrista también. Sí, a los 18 años recuerdo. Ok. De los 17 a los 18 fue que quise dar ese paso. Recuerdo que fue a través del profesor Ciro Adarme, quien sin todavía yo estar inscrito, digamos, formalmente en el conservatorio, me dio la oportunidad de entrar como oyente y vi algunas clases con él y ya después sí empecé ya formalmente a ver clases con el profesor Gerardo Soto. Porque fueron ocho años, ¿no? Sí, fueron ocho años de guitarra con el profesor Gerardo Soto. Maravilloso. Has recibido clases magistrales de grandes maestros de la música como Alirio Díaz, Rodrigo Riera, Carlos Barbosa Lima. Cuéntame, ¿qué es lo más importante que has aprendido de ellos? Claro, cada uno es distinto, pero desde luego hay cosas importantes que se aprenden de esos grandes maestros. Mira, yo creo que lo más importante que yo aprendí de esos maestros es darle verdadero valor a la música. Estudiar con disciplina, porque quizás uno al principio, uno quiere correr antes de atear. Yo recuerdo que en mi primera clase de maestrales, yo me llevé unas buenas lecciones. Los maestros me decían que hicieran las cosas con calma y yo quería tocar piezas que no estaban a mi nivel. Y entonces, después con el tiempo me di cuenta que tenían toda la razón. Que era lo más importante, era darle ese valor a la música, estudiarla de manera profunda. Desde luego. Y eso fue lo que más tomé de ellos. Ok. Has tocado, o sea, te has especializado en guitarra clásica, también en guitarra flamenca, pero también has experimentado con otros géneros, con la guitarra eléctrica, como el rock, el pop y el jazz. ¿Con cuáles de estos géneros te sientes más a gusto, con cuál sientes más placer, o sencillamente tu gran amor por la guitarra hace que adores todos esos géneros? Sí, es que en el flamenco existe algo que llaman el duende, que es ese placer que tú llamas, que uno siente cuando uno está tocando y le está saliendo algo muy bien, y la gente se anima y se inspira y uno mismo también lo siente que está tocando y todo está saliendo. Es como una magia en el ambiente. Ese duende, yo me di cuenta que existe. Claro, yo conocí ese duende, pero no había entrado en el flamenco. Pero después me di cuenta que ese duende existe en todos los géneros, en todos los estilos, en el jazz, en el rock, en el flamenco. Cuando alguien siente esa emoción en cualquiera de los estilos, eso es duende. Y pues entonces a mí me da el mismo placer tocar flamenco, tocar rock, tocar jazz. Y eso es algo que se va a ver en el concierto. Desde luego. En el próximo segmento me vas a hablar de lo que vas a presentar en ese concierto. Desde luego habrá alguna sorpresa, pero sin embargo quiero que me cuentes un poco qué es lo que nos vas a presentar este sábado 20 en el Sebas. Pero eso me lo respondes en el próximo segmento porque ahorita vamos a una pausa comercial y ya regresamos con esta entrevista a Dorian Ávila, guitarrista, azuliano, excelente, que estará hoy con nosotros aquí en Arte B. Ya regresamos. Y continuamos con nuestro programa de hoy de Arte B, Oiko. Tenemos un invitado de excepción, se trata del guitarrista, azuliano, Dorian Ávila. Dorian, estábamos hablando o dejamos en el aire una pregunta y es lo que nos vas a presentar este próximo sábado 20 de septiembre en el Sebas. ¿Cómo está conformado ese concierto? Ok, el concierto tiene dos partes. En estos últimos años la dinámica de mis conciertos ha consistido en hacer dos partes. Una parte acústica, que es la parte con guitarra clásica, donde incluyo piezas solas, piezas a dúo con percusión, en este caso con percusión hindú, que me estará acompañando Javier Pedraja, en la caja flamenca y en la percusión hindú. También tengo otro invitado especial, que es el profesor del bailador flamenco Fabián González, profesor de la Escuela de Arte Flamenco La Giralda. Y también tendré a una buena amiga, cantadora, que estará haciendo un par de piezas flamencas hondas. Excelente. Esa es la parte acústica. La segunda parte es la parte con banda, donde incluyo batería, bajo, teclado y guitarra. Ahí haremos aproximadamente unas cinco piezas que se van a mover entre el jazz y el rock. Hay una fusión de esos dos estilos. Más o menos esa va a ser la dinámica de este concierto. Háblanos un poquito de tu experiencia cuando tocaste al lado del maestro Alirio Díaz. ¿Qué sentiste en ese momento? No, yo recuerdo, jamás se me olvidará, eso es algo que quedó inmortalizado, digamos, en mi memoria, ¿no? Ese momento antes de salir al escenario con el maestro cuando estábamos afinando las guitarras. Porque esa fue una oportunidad que tuvimos con el quinteto de guitarra, que yo formé parte en algún momento del quinteto de guitarra, Ciro Adarme. Y el maestro, pues, se hizo un concierto donde el maestro, pues, fue parte, formó parte, digamos, de un repertorio que se hizo específicamente para que el maestro tocara con el quinteto. Y hicimos, no recuerdo cuántas piezas, pero fue un programa como de unas diez piezas, donde el maestro, imagínate, estar ahí tocando, viendo a esa luminaria, ¿sí? O sea, uno tocaba y uno, a veces, yo recuerdo, lo recuerdo, que uno no, en un momento yo no lo creía, ¿no? Yo decía, o sea, era algo, era como un sueño hecho de realidad, porque el maestro, fue un norte siempre. Cuando uno empezó a estudiar guitarra, a escuchar sus discos, era, sus discos son una joya para los guitarristas clásicos, aquí y en cualquier parte del mundo. Desde luego. Y entonces, en ese momento, imagínate, eso fue una experiencia que para mí es una de las más importantes de mi carrera. Desde luego. Ese momento. Desde luego.